MUNDOS ALTERNOS ACC, 52 AÑOS, HOMBRE Cuando tenía más o menos como unos 15 años, vivía a la vuelta de la casa de una amiga. Yo iba seguido a platicar con ella por las tardes y nos quedábamos como desde las 7 y media hasta las 10 o 10 y media de la noche. Esto era muy común, pero no diario. Luego de las pláticas con ella, regresaba a casa. Una vez fui a su casa más tarde, como a las 8.30. En esa ocasión nada más estaba ella y yo. A veces llegaban otros amigos y se unían a la tertulia. Nos pusimos a platicar temas varios y de repente me dijo que hacía unos días ella había estado soñando a un novio que había tenido, uno que yo no conocí. Dijo que lo había soñado varias veces. Algo que sintió como un aviso, como intentando comunicarse o así lo interpretó ella. Yo escuché el relato y luego de agotar el punto cambiamos de tema. Hablamos de otras cosas hasta que llegó la hora en que yo tenía que irme, ella tenía que meterse a su casa y nos despedimos. Me acompañó a la cochera y siguiendo la dinámica natural del desplazamiento y la plática, ella miraba hacia la calle mientras yo ubicaba mi cuerpo casi enfrente de ella mirando hacia el interior de su casa. De pronto, ella volteó hacia la calle y me dijo, ¿sabes qué? Como nos conocíamos muy bien, pensé, ahorita va a decir que está viendo algo, capaz de que va a decir que es el exnovio. Y sí, me dijo, ¿sabes a quién estoy viendo? Y yo le contesté, a tu ex. Pues sí, voltea para que veas, es enfrente. En la acera de enfrente había una casa de un solo piso que en ese momento estaba sola, no tenía habitantes o inquilinos. Era de un solo piso, pero tenía en el patio interior una escalera de caracol para subir a la azotea, probablemente para tender ropa. En la fachada, donde terminaba la casa había una elevación que era como un cubo, donde remataba la escalera de caracol, ocultándola. Ella insistió, voltea, mira, ahí está. Yo no quería voltear porque pensaba que ella estaba sugestionada, así que me dije, voy a voltear, no voy a ver nada, voy a tener que mirarla con expresión de lo siento mucho y ella se va a deprimir. Seguía yo renuente. Me insistió como dos veces más y yo aún no quería voltear, pero dije, pues ya qué. Volteé, pero como no me dijo para dónde voltear y yo no sabía si tenía que ver a la calle, a la casa de enfrente o a otras casas, me tomó algunos segundos enfocar. En lo que me acostumbré a la oscuridad porque en su cochera estaba el foco encendido y la acera de enfrente no estaba lo suficientemente iluminada, ni la casa por no estar habitada, así que tardé en adaptarme. Primero una vista general, nada. Luego la cochera, nada. Volteé a la ventana de la cocina y pensé, no más falta que se vea algo allí, eso sí sería de susto. Y pues nada. Pensé, ya la hice. Luego volteé a ver el cubo de la azotea y poco a poco empecé a distinguir la silueta de una persona que estaba sentada, con la espalda en ese cubo, una pierna estirada y la otra recogida. La pierna recogida por su posición hacia un triángulo y en el vértice superior estaba la mano estirada, recargada en la rodilla, y en la mano se notaba como si tuviera prendido un cigarro. Incluso se distinguía apenas el humo. Tómala, pensé. Ya que capté toda la figura, sentí la sensación clásica de escalofrío, esa que te recorre todo el cuerpo. Volteé hacia ella y me preguntó, ¿lo viste? Respondí, sí. Mirándola de frente y dando la espalda a la casa en cuestión, le dije, vamos a ver si estamos viendo lo mismo. Está en la casa, está arriba, está en el cubo, recargado, sentado, una pierna estirada y la otra flexionada, la mano en la rodilla y cigarro en la mano. Y me dijo, sí. Ahí es cuando por un lado me dije, soy grande. Por otro lado, es cuando se te frunce todo y te preguntas, ¿qué pasó aquí? Muchas de las veces que llegaba a ver cosas estaba acompañado de alguna chica. Yo le atribuyo a que ellas hacen que se abra la percepción o que se abran portales o te transmiten cosas. Esa es una de mis teorías. Luego de eso volví a voltear y ya no había nada. Donde había una silueta, ya no había nada y se lo hice saber. Ella confirmó que tampoco lo veía allá. Nos despedimos otra vez. Aunque ella era la misma que vivía enfrente del aparecido, obviamente con ella vivía su papá, bueno, su padrastro, su mamá, sus hermanos y hermanas y dos de sus abuelos. Entonces estaba bastante bien acompañada pues había mucha gente en su casa. Así que se dio la media vuelta y se metió a su casa. Pero yo tuve que salir a la calle, voltear todavía medio incrédulo, pensar en que no se fuera a aparecer otra vez el mono, caminar por la calle que en ese tiempo y a esas horas estaba solitaria, llegar a la esquina lo más rápido que pude para luego llegar a mi casa. En la misma plática, me había dicho que luego de soñar al exnovio lo había buscado, pero que le informaron que lo habían matado. Cuando dos focos se aproximan del uno al otro suman sus áreas de iluminación. Ambos focos son de intensidad fija y no brillarán más estando juntos, pero los puntos donde su luz se alcance reflejarán dicha luz incrementando por lo tanto la percepción de luz en el lugar o interfiriendo las ondas lumínicas y generando la sensación de oscuridad. Y si la luz emitida de uno o de ambos focos es variable, las variaciones generadas serán proporcionales. La interacción con otras personas siempre tiene consecuencias, y aunque pudieran parecer mínimas, siempre están ahí. El extraordinario evento que se lleva a cabo a nivel energético durante una interacción común y cotidiana es tan maravilloso que describirlo e interpretarlo llevaría muchos tomos, explicaciones y opiniones. Pero el evento seguirá ahí en su sencillez y su magnificencia. Pero si el evento no fuera tan sencillo cotidiano, y en vez de ello fuera un evento trascendental, imagina la gloriosa sinfonía visual que se construiría. Cada persona es a su vez un emisor y un receptor de luz. Su historial, su energía vital, sus pensamientos, emociones e interacciones determinarán la intensidad y color de la luz emitida. Y cuando interactúa con otra persona, incluso con otro ser como una roca, una planta o un animal, la energía emitida resonará y afectará al mismo tiempo que es afectado. Tal es el caso de ciertos minerales, utilizados en el chamanismo por sus propiedades para conservar, incrementar o transmitir dichas energías. O la acera de abeja, utilizada para fabricar velas, que a su vez se encienden para mantener la intención y la energía con la que fue cargada, mientras dura encendida. Ni qué decir de los animales, que siguiendo mejor que nosotros las leyes universales de la vida, suelen cargar con los padecimientos de sus dueños. Cuando frecuentas mucho a alguien, empiezas a sincronizar varias cosas. Puedes notar cómo cada vez piensan de forma más parecida, coinciden más en gustos, en explicaciones, incluso adivinan sus pensamientos. A nivel energético es definitivamente cierto aquel refrán que dice que quien con lobos anda, a aullar se enseña. Las energías se van combinando, sincronizando o anulándose, hasta el grado extremo de haber ocasiones en que no se sabe de quién proviene una idea. Y eso que aún estamos hablando solo de una interacción común. El tema de la sexualidad y otros temas similares cambian y potencian los resultados. Pero de eso hablaremos luego. Así que si una persona atraerá a su vida, a aquellas energías que necesita para justificarse, por identificación. Si ha vivido soledad y no lo ha digerido adecuadamente, atraerá a personas que buscan abandonar. Con la constante resonancia energética terminarán haciéndolo. Una persona exitosa atraerá éxito en el nivel en el que fue concebido, porque en muchas ocasiones el éxito material va desligado del éxito familiar. Por ejemplo, y por ello vemos a gente con dinero pero sin amor auténtico. O viceversa, la energía nos dice mediante la materialización de obras que nos falta y que nos sobra. Regresemos al karma, que no es otra cosa que la suma de los colores y la luz de nuestra existencia, presente o pasada. Vibraremos en una frecuencia y emitiremos y recibiremos la luz necesaria para conseguir nuestro equilibrio. Si construimos o destruimos, recibiremos a cambio lo que generamos, más los intereses. Expresado en luz, si nuestros pensamientos y acciones son armoniosos y en bien común, incrementarán el guataje y por lo tanto iluminaremos más. Llegarán personas iluminadas a incrementar la armonía. Si en cambio son caóticos, discordantes o tendientes al daño y destrucción, estaremos entregando más luz de la que podemos generar y provocaremos oscuridad. Atraeremos personas o circunstancias oscuras que se encargarán de proporcionarnos caos, discordia y destrucción. Más de lo mismo, con intereses. Pero estas interacciones y sus consecuencias no se rigen por la inmediatez temporal. Me ha tocado estar presente cuando las personas deciden cambiar su rumbo para mejorar. Cuando cansados de lo que ellos mismos reconocen como una mala actitud, vicios o actos despreciables y eligen transformar su camino. Y la advertencia siempre es la misma. Excelente, pero aguanta. Porque todo el mal que generaste y te sigue, al cambiar de rumbo, ahora lo encontrarás de frente. Porque efectivamente son tus problemas los que generaste en otros, los que afectaron a los demás y ahora te alcanzan. Pero qué bueno que decidiste cambiar para evitar que crezca aún más tu estela de resultados y caigas aún más profundo cuando ya sea inevitable. No sea tu decisión y arrastres contigo a las personas que quieres o que te quieren. Pero vas a notar como de pronto se incrementan tus problemas. Y así es y así tiene que ser. El pan que lanzas al agua de vida regresa triplicado. Es la ley inmutable. Por eso las personas que juegan con la energía deben saber de las consecuencias de sus actos. Los ladrones de la energía deben entender las deudas que generan. Los que piden sin trabajar o roban a los demás el fruto de su trabajo deben hacerse responsables de lo que pidieron y pagar a todos y a cada uno de ellos la deuda contraída. Así que, ¿todavía quieres un éxito rápido a costa de los demás? Prepárate a pagar. Ahora. O después. Mundos Alternos publica una vez a la semana en YouTube en el canal de Creativos Radio. Si tienes alguna duda o comentario o quieres compartir tu historia o una historia conocida escribe a creativos.ceo arroba gmail.com y Gracias por ver el video.